Otra discusión Y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar No me dejaste defender Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías Y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor Es lo que gano Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Mi olvido será Tu regalo Y en tu cumpleaños Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Mi espada de olvido Mi espada de olvido Y en tu cumpleaños El olvido será Tu regalo ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!